Señor Sebastián. Gracias, señor presidente. Y es una máxima que deberíamos aplicar para que este reglamento realmente funcionara. Debemos tener en cuenta también que estamos ya sufriendo, no es una cuestión del futuro sino actual, el cambio climático, con lo cual muchas plagas que antes no se adaptaban sí que se adaptan ahora y destruyen nuestras plantaciones, sobre todo y de nuevo en el sur de Europa, en el área mediterránea. Es cierto que un sistema cerrado impide la circulación y puede causar muchos problemas para, sobre todo, los comercializadores de plantas importadas. Pero también es cierto que un sistema plenamente abierto en estos momentos es un coladero de grandes problemas, como se ha comentado la chileya, el black spot, que ocasionan realmente situaciones terribles. Por tanto, nosotros somos partidarios de apostar todo lo posible por la prevención y buscar un sistema que pudiéramos llamar mixto con el establecimiento de una lista clara de aquellos países que son seguros y otra lista de aquellos países que no son seguros, como ya se ha probado en muchos casos que hemos sufrido en la Unión Europea. Intentaremos contribuir a que este reglamento sea lo mejor posible y agradecemos, por supuesto, el trabajo de la ponente, la señora McIntyre, que entendemos que lo está organizando muy bien.